Por estos días se respira con más tranquilidad en el municipio de Santa Rosa de Cabal ante el descenso de la ocupación de camas en el hospital del municipio por casos de COVID. Así lo comunicó el gerente del hospital San Vicente de Paúl del municipio de Las Araucarias. Estamos un poquito optimistas con el tema ya que el pico que se venía presentando hasta hace 8 días donde estábamos atendiendo cerca de 70 a 80 personas en promedio en el área de COVID y estábamos teniendo una alta positividad, teníamos hasta 30, 20, 30, 40 casos diarios. Ya hemos bajado a un promedio de 10 casos en promedio diarios y las remisiones han sido mucho más oportunas. El nivel departamental nos ha apoyado mucho y nos ha podido recibir en los hospitales de tercer nivel, en las unidades de cuidados intensivos, los pacientes en forma oportuna. Pese al descenso de las cifras de contagio en Santa Rosa de Cabal, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia en sus medidas de bioseguridad para evitar contagiarse del coronavirus. O sea que creemos que estamos como bajando el pico y eso genera optimismo para el hospital, para la comunidad. Eso no quiere decir que nos debamos relajar, debemos mantener esas medidas de bioseguridad que tanto se ha insistido a toda la comunidad. En los sitios donde más se ha visto el contagio por el COVID es en las aglomeraciones que se hacen en los espacios públicos y en las reuniones sociales y familiares. Por lo tanto, le pedimos a la comunidad que siga cuidándose, siga manteniendo su autocuidado, que es la única forma de disminuir el riesgo de adquirir el COVID. Y obviamente acudir a la institución en las etapas cuando le toque para la vacunación respectiva. Esperamos que la mayoría de la gente quede completamente vacunada y así adquirir esa inmunidad de rebaño que tanto estamos esperando.